Hey, hey Hey, bitch Por mi vida juraré que siempre voy a hacer negro lo que quiera hacer La muerte me va a detener, me siento bien, hey, me siento bien, hey Nigga, soy necklack, empieza mi vida de una forma singular Camino flexing por esa droga Esa puta está loca, quiere besos en la boca Mira mi life, hey, pronto me toca La muerte persiguiendo los futuros rotas Voy a subir, hey, a otra nota No confío en perros negros que se jodan Siempre hype, estoy en mi zona Vida loca como si fuera Sodoma Miedo pongo fin, hey, en un vaso el link, hey No quiero estar aquí, hey Sentimientos muriendo, así lo decidí, hey Buscan ser feliz, hey, solo tengo fin, hey Cogiendo esa bitch, dame otra pata Cheap, hey, por esa feel, hey Por esa bitch, hey, por esa feel, hey What do you want, hey Estoy en la caja, hey, estoy con mi traja Así que sigo mi camino sin volver a ver atrás Can't you please, TNT, LCT, hey Son el underbloque, niggas, no en DVD Explosivo como TNT Alucinando, niggas, to see, bitch, bitch, hey Salgo pretty de la casa, solamente iba a fumar Ando vestido de enero, camuflo en la oscuridad En el show que me acuerdo en llamar a CodexSan Sabes que andamos tan feco, no nos pueden ni tocar Estamos mezclando jarabe que suba la nota ya Siempre camino perdido, no nos pueden encontrar Ella siempre a mí me llama para que le vaya a dar Ahora camino perdido, por lo que puse a probar Son el punto de las doce, estoy perdido, escucho voces A los míos no los toques, negro, tú no me conoces Foga azul es motherfucker, prendo uno a las doce Ahora todos me conocen, quieren copiarse mi pose Ahora me cambio de clima, fumando en la cajina En el vaso coveína, tengo la mente suicida Siempre quemando sativa, nunca se pierde la mira Paso flexing todo el día, paso flexing todo el día, ey